¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Estamos en Five One Life. Usted es el manager de los Pierce & Rose, ¿no? ¡Ah! ¿Usted es el manager de Pierce & Rose? ¡Sí, bueno! ¡Ahí está! Estamos en directo con la nueva banda de Cueca, Cueca & Rose. ¡Cuidado! ¡Los cien que son! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí está! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! Gracias. Gracias.